Arranca las competidoras de la sexta competencia, la partida es muy pareja, saltar rápidamente por la parte externa, la número 7, la yegua Canule a tratar de tomar la punta junto a la número 10, Oxana, es la número 10 la que destaca, por dentro ataca la yegua Soyan 2 and Frost, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse la yegua Deco Strong, luego lo viene haciendo por la baranda Peyton Elizabeth, más afuera intenta acercarse la número 9, Matitude, en los últimos lugares el 8, la yegua Canule y se quedó la número 5, White Knuckle Flyer en la última colocación, 23-4, el primer cuarto de miña, Oxana está en punta, presiona Matitude por la parte externa y por la baranda, la yegua Soyan 2 and Frost, las tres pelean el primer lugar, en el cuarto Canule, en el quinto aparece No More Mas, luego trata de acercarse la yegua Deco Strong, penúltima para el número 1 Peyton Elizabeth, mientras que el 5 la yegua White Knuckle Flyer sigue última, van a ingresar ya a la recta final de Spindle, con Soyan 2 and Frost por dentro, por fuera Oxana, cabeza a cabeza, se defiende en la punta, la yegua Oxana insiste, por dentro Soyan 2 and Frost, Soyan 2 and Frost está desplazando, la yegua Oxana que queda en el segundo, en el tercero aparece la yegua Matitude, pero domina la número 3, la yegua Soyan 2 and Frost, Oxana no se rinde y sigue peleando, Oxana contra Soyan 2 and Frost que está adelante, domina el 3, insiste Oxana por la parte externa en gran final, ganó Soyan 2 and Frost, segundo Oxana, en el tercero Canule, cuarto para la yegua número 10 Oxana. Oxana! Oxana,段osa, Gracias por ver el video.